¡Jajaja! 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 Se le iba... Se le iba a... Se le iba a una pirula Jajaja ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Los papás nos vinieron aquí pero salieron en tromba. Que fa pa tanco, tanco, que fa mal olor. Pero... terrible, eh? ¿Estás aquí? No puedes decir nada. Viene el... Me han salido oro, toca. Oye, a un de patit. Ya viene, ya viene. A vos. Como huele. Que pasen ellos por ahí. Yo paso. Miren flamenco, lo que quiero ver, Marta. Eso no son flamencos. No? No. No son rosa. Mira, ya tienen rosa. ¡Joan! Es una preña. Mira, ya te he dicho que te salió por que turis. Mmmmm. Eso no son flamencos. Oye, ya, obri eso. Eso no son rosa. Eso no son rosa. Eso no son rosa. Es que el mono me robó el móvil. No sé, sí. ¿Por qué se paran así? Los cojeras. Porque son tontos. Esto sí que es tonto. Papi, le pueden hacer una foto en el culo. Culo pesado. ¡El culo de un mono! Se ha dicho que podemos bajar, ¿no? Sí, ha dicho que podemos bajar. No. Los niños primero, ha dicho. No, no, no vas. ¡No! A la... A la... Pe. Miri que hay. Miri que hay congo por ella. Natura papi que voy a poner. No, no hay otro peli. ¡Culo rosa! Ostras, no vienen, tío. No. ¡Culo pringao! No le digas que se esa pobre. Es una golosina, ¿no? Espera, espera. Atráelos. Espera, Juan. Juan, Juan. Juan. ¡Qué bola! Ya ves. ¡No! 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 ¡Ostras! 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 ¡Oh, no! ¡Qué guapo, eh! ¡Hola! 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 Mira, el del pan, eh, el tío. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No, Juan, díselo, díselo. ¡Sau! ¡Sí! ¡Qué muero que tienes! ¡Eh, guerrero! ¡Oquidad! ¡Histos! 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 ¡Vaya romper la antena! ¿Nos has quitado? ¡No! ¡Ay, mi mía, cómo hago! ¡Copraremos una! ¿Tú qué? ¿Te gusta la barra de pan? Echa un cachillo de pan ahí, si quieres. ¡Tenemos una mierda! ¡Ay, cómo uno! Sí, sí, a gustar le gusta, eh. ¡Ay! Ya tengo. Escúchame, yo... ¡Eso es mío, eh! ¡A mí no me... Ni me dijería, podría, pero... ¡Tanto es gotcho! ¡Tanto es gotcho! ¡Tanto es gotcho! ¡Tenemos el finestre muy en toncado! ¡Lidoy, Lidoy! ¡Pero echarle un poquito de pan, hombre! ¡No! ¡Que están aquí a las... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Juan! ¡Eh! ¡Juan! ¡Ehh! ¡Oh, quidad! ¡Oh, quidad! ¡Oh, quidad! ¡Papi! ¡No subí, no subí! ¡Qué dios! Papi, ¿qué te han llevado el centeno? ¿Qué dios? O sea, ¿qué te han llevado el centeno? ¿Qué te han llevado el centeno? Te cago en la madre que nos parió, que monos. ¿Qué haces, caca? ¡Colorosa! ¡Coloros brindado! Yo lo sabía, te como. ¡Marecón! ¡Te han llevado a quedar! Cualquiera abre la mano a ella. No, no, no se te ocurra. Papi. Papi, ¿cómo te he sumado el centeno? ¡Hijo perra mono! Que me ha rompido el retrovisor, hijo tío. ¡Hijo mamón! La madre que nos parió. ¿Qué tal? Pues a ti vivo. Tranquila, tío. Que tío. Te he pulido, pringado. Papá, ¿vale? ¿Me sale eso? Capaz, sí. Como me he rompado otro, salgo y me lo como. ¡Tososososososososososososososososososososososososososososos. Papá, tú lo que vas a dar, papá. Papá, tío. Tú lo que vas a dar, papá. Papá, tío. Papá, tío. Papá. Ahora lo habrás otro coche, os veo. Veo un DRD coche. ¿Dónde están desmontando estos coche? ¡Papá, en serio, Turio! ¿Dónde están? ¡Papá, te llevas otro! ¿Qué dios? No te bajes, no te bajes. ¡Hostia! ¡Me está desmontando el coche! Se ha que a pesar que han desmontado todos los coches. Estaba ahí con el destornillador, hijo de puta. No, 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 que si está aquí, me lo como. ¡En guardia! Está aquí el mono. ¿El cara está aquí? Tira un cacho de pan para allá y se irá por él. No, pues ya un cacho de herrero. ¡Juan, no! 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 ¡Qué guapa! ¡Míralo! ¡Mirala! Ahora haya bajado, ¿no? ¡Gracias! ¡Le da un tren! ¡Chu, chu! Los de puta parecen inocentes, ¿eh?! Y están ahí y son más malos que el demonio Ojalá os pudra ¡No! ¡Ojalá os muerran así! ¡No siguisis y papá! ¡Cabro toro! ¡Saca pa, ponlo nervioso! Mira lo que te estás perdiendo de comida ¡Ay! ¡A tu leque! No les doy más de comer a los animales, tío Que se vuelven locos Yo creo que los monos Si el actriz pica Álvaro, el actriz pica Ya no lo pica ¡Ah! ¿Qué haces popó? ¡Ay, Joan, ¿esto eres ya? No, Javi, no ¿Pabro monos? ¡Todo la vida! ¡Tío! ¡Qué panza de reír! ¡Unos rodos de hamster! ¡Putos monos! ¡Tenimos unos rodos de hamster! ¡Me ha echado un castre gigante, tío! ¡Putos monos! ¡Putos! ¡Es que, tío! ¡Locos monos! ¡Tienes los buenos que se despatúchos! ¿Sí? ¿Te ha llamado a Juan Juan Juan? ¡Es un... ¡Vos! ¡Un buey! ¿Qué pasa buey? No, es buey, no es buey ¿Qué pasa buey? ¡Buey! ¿Qué pasa buey? ¡No, no es buey! Es buey, buey Es que están todos buscando la sombra, ¿eh? ¡Pacho, se pudo que no es buey! ¡Es pudo clave para despertar a los monos, tío! ¡Ha sido el monio, tío! ¡Qué pasa buey! 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 Los otros, pero el mono encima del coche... ¡Meñen que son inteligentes, eh! ¡Jijijijijiji! ¡Vamos! ¡Alerte, que ya creo que hoy tenemos una molota! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si yo... ¡Que os puedo lo que tanto! ¡Es que hay animas! ¡Hala! ¡Tanaguro! 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 ¡Vale, estamos valorando los... los daños de los monos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Han jodido las barras de aquí! ¡Ja, ja, ja! Pero lo peor de todo es que se han dejado ahí. ¡Corre! Se ve que tiene proteína y ya tiene moscas. Mira aquí, un petit, mira un petit aquí. Vamos aquí, blanco. Es un bebé, es un bebé. Que si te peguen a un mordisco, es un bebé. Y a vos no están, ¿no? Tío, Joan, ya sé que llaman las de cata. Chucha, chucha. Toma. Toma. Las palmeras están mucho, ¿no? Sí. Tío, Juan, papá, Marto. Papá. Hola, esto que no vamos a caer el móvil con el caja de uso pipí. Pipi da mono. Ya está, algo chupa y vuelve, ¿ya? Pipi da mono. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Se come una patata? Marta, 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 matura. Aquí, que me han pipí de sobra. ¿No? Marta. Marta. El último va a pegar. Sí. Al 2019. Estos son monos de oro. No, que, esto no tenía antes. Ok, eso fue lo mejor. Papá de Nanabella, ¿vale? ¿Van a Africa? Ok, eso fue lo mejor. No, no, no. ¿Qué? Ok. Tiene un bebé pendejo. Tiene un bebé pendejo. Tiene un bebé pendejo. ¡Papi! Tiene un bebé pendejo. ¡Tiene un bebé pendejo! ¡Vamos a ver! 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 ¿Lleváis un mono encima? Marta, tengo una idea de observar el móvil. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Papá, ¿eh? Papá, ¿eh? Papá, ¿por qué? Yo voy a hacer el falcón por acá. ¡Toma! Y no me he enterado. ¿Qué? ¿Pu gotta hacer el falcón? Toma. 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 ¿Puedo verlo? ... ... ... ... ... ... un elefante que para gastar del año 1937 y de vida, ¿no? Bueno, pues res, no me seguí. No, 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 no. ¿Los papás de Nanabella? ¿Dónde van a África? ¿Dónde van a Guiné? ¿En Badú? ¡Cocodrilo! ¡No soy un cocodrilo! ¡No soy un cocodrilo! Un ratoncito, ¿eh? No has contado nunca. ¿No pego muy bien? ¿Aquí está? 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 ¿Es que está? O me lo que decís. Ah, me lo que decís. Quiero decir que sí. No me creí que es un pitón, es un pitón dana. ¡Aquí está! ¿Todo eso es el piso? Ah, eso es como la opción ¿Qué pasa? Es que un jodillo, la música ha quedado muerta Es una broma que esto es el siguiente El tío no está vivo ¿De verdad que sí, no? ¿Yo? Yo ahí entrería Es que el jodillo lo hacen eso Es que tú entras a la verdad Tú entra Está respirando Sí, está muy bien Mira, está muy bien No Pero vas a estar muy bien ¿Todo el filetillo ahí? Sí, sí, ahí, ¿para dónde volver a estar? ¿Para dos? ¿Para Marta? ¿Cómo Marta? ¿En esa pantalla? Sí No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.